bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá hoy tenemos otra vez día de anuncio ya lo comenté la semana pasada que habían comentado ellos mismos with us of the coast que esta semana iba a haber cambios en estándar para garantizar un formato sano y efectivamente así ha sido estándar estaba muy muy roto actualmente y han decidido prohibir a uro titán de la ira de la naturaleza que podéis ver aquí en la imagen está la carta que han decidido prohibir y bueno pues realmente la polémica se ha desatado porque ya estuvieron prohibiendo muchas cartas recientemente en verano bueno durante todo el año prácticamente y al cabo de una semana de haber salido cendica racing el resurgir cendica otra vez estamos con prohibiciones esta vez lo que han hecho es prohibir la que seguramente sea la carta más poderosa de estándar en términos generales y que de hecho debió ser prohibida en verano todos opinamos que esta carta debió ser la prohibida en verano en verano prohibieron la espiral de crecimiento que es una carta similar la voy a mostrar que tengo por aquí esta es la carta que prohibieron en verano la espiral de crecimiento como podéis ver aquí que es una carta similar a uro pero yo diría que es de un poder bastante inferior no y además que rotó fuera de estándar de hecho esta lista esta lista que es la lista oficial de wizards of the coast de las cartas prohibidas en estándar no está actualizada está totalmente desactualizada de hecho esta es de la prohibición del 3 de agosto esta lista no han actualizado todavía en septiembre porque es que estas cartas agente de la traición cañón de los muertos espiral de crecimiento teferi manipulador del tiempo velo del verano y recuperación forestal son cartas que ya ni siquiera están en estándar no se han molestado en sacarlas de la lista de prohibidas cuando llegó la rotación el 17 de septiembre hace ya 10 días de esto prácticamente no no 10 días ya que día estamos hoy hoy es día 28 así que realmente se suman a la lista de prohibidas este uro la lista de prohibidas por cierto era el familiar del caldero mucha gente decía a lo mejor desprohíben el familiar del caldero pues no para compensar un poco el poder de los mazos verdes pues no no lo han dejado prohibido todavía de momento sigue también prohibida los los fuegos de la invención obviamente esta carta sí que es muy poderosa y sí que haría todavía más bruto el mazo de omnaz imaginad cuarto turno bueno cuarto turno cuando puedas jugar omnaz haces fuegos de la invención omnaz el mismo turno sigue prohibido lógicamente oco ladrón de coronas que está prohibido en todos los formatos de magic y había una vez estas son las cuatro cartas que hay prohibidas actualmente en estándar a la cual se suma una quinta que es uro titán de la ira de la naturaleza como podéis ver aquí la explicación que han dado es que quieren un formato de estándar sano el uro a la carta más poderosa pero tampoco querían destrozar ningún mazo no entonces el mazo más fuerte ahora mismo el mazo de omnaz que lleva omnaz lleva cobra del loto lleva también uros el mejor mazo es este entonces han dicho que no quieren cargarse completamente el mazo de omnaz quieren que siga siendo jugable pero quieren reducir bastante su poder para que el resto de estrategias viables puedan digamos plantarles algo de cara a estas cartas yo creo que aquí podrían haber prohibido perfectamente las tres cartas vale uro cobra del loto y omnaz pero realmente porque no lo hacen pues no lo hacen pues es bastante lógico porque las cartas no llevan ni una semana entre nosotros salieron hace una semana las vas a prohibir ya o sea queda muy mal decir he lanzado un juego y está roto el juego ya desde el primer día no han echado la culpa a los jugadores han dicho que jugamos mucho que ahora con el magic arena con el mundo digital de magic se juega mucho 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 la gente testea mucho encuentra muy rápidamente las estrategias rompedoras del formato y se rompen mucho ante los formatos así que digamos como que la culpa es nuestra por jugar demasiado es básicamente lo que pone por aquí abajo está en inglés por cierto artículos lo voy a dejar debajo del vídeo en la descripción pero si os manejáis un poquito con inglés lo vais a entender bien y lo dicen por aquí en algún sitio dicen aquí de speed at which high level digital play attacks new formats dicen que gracias a que los formatos digitales hacen que los formatos evolucionen muy rápidamente los formatos de estándar o de histórico de lo que sea que hacen que las prohibiciones lleguen tan pronto y tan rápido no parece que la culpa es nuestra por jugar tanto y no de no suya por diseñar las cartas mal no esta carta tuvo que ser prohibida en verano no lo hicieron prohibieron el la espiral de crecimiento todo el mundo estaba en desacuerdo con esa previsión todo el mundo creía que euro era la carta prohibir que como podéis ver la ventaja de euro es gigantesca en comparación con la espiral de crecimiento y no prohibir ahora ni la cobra del loto ni el omnaz puede hacer pensar que ellos lo que quieren es vender sobres si tú prohíbes las dos mejores cartas de la colección que va a ocurrir con los sobres que no los van a vender no y no van a no van a ganar dinero con esta colección entonces da la sensación un poco esto y que dentro de un mes cuando los mazos de omnaz por cierto que no lo he comentado pero ya lo están diciendo todos los probos en todas partes que prohibir euro prácticamente no va a reducir el poder de este mazo si lógicamente lo va a bajar un escalón pero que el problema del mazo de omnaz es la combinación del cobra del loto omnaz ultimatum ugin aceleradores de maná y va a seguir habiendo aceleradores de maná aunque hayan prohibido el euro hay otros se sustituirá por otros y ya está y el mazo va a quedar más o menos igual que antes durante este fin de semana el dominio ha habido varios torneos importantes el dominio de los mazos de omnaz ha sido abrumador tanto en cantidad como en resultados en cantidad pues muchos torneos han tenido más de un 50% de mazos que eran mazos de cuatro colores de omnaz y luego en representación en los top 8 los mejores puestos pues quizás hemos visto ejemplos de un top 8 compuesto de 7 mazos de omnaz y un octavo mazo luchando contra esos omnaz no entonces bueno está la sensación de que no han hecho nada básicamente prohibir euro sí que es cierto que le va a quitar un poquitito de poder sobre todo a largo plazo a estos mazos de recursividad de euro no que euro lo tiene todo pero el mazo en sí lo que es el combo no de euro de perdón de omnaz va a seguir estando exactamente igual ahí pues eso es la explicación un poco que dan aquí como digo que podéis leer tranquilamente la prohibición entra a efecto práctico hoy mismo 28 de septiembre de hecho voy a abrir magic arena a ver qué pasa a ver si se actualiza no se actualiza o qué ocurre porque de momento vamos a ver ya digo la el anuncio ha salido hace exactamente una hora desde que estoy grabando este vídeo pero parece que aún no han lanzado un parche o una actualización del juego salvo que ahora me salga la actualización y no han dicho si tras la prohibición de euro nos van a compensar de alguna manera no lo han confirmado efectivamente de momento no no está confirmado es decir yo en un mazo por ejemplo en el mazo de donde lo tengo aquí en el mazo de omnaz voy al mazo de omnaz el mazo de omnaz ya les he quitado los uros como podéis ver aquí no están pero la pregunta es si los añado me dejará añadirlos vale el buscador vale euro aquí lo tenemos los añado no aparecen como prohibidos los puedo meter en mi mazo y de momento en este instante puedo seguir jugando con ellos a pesar de que han dicho que la prohibición entraba a efectos prácticos en el día de hoy así que bueno si cuando publique este vídeo todavía no ha entrado me imagino que lo hará a lo largo del día no en las próximas horas prohibirán un y ya no se podrá jugar ahora mismo se puede jugar no pero digo que entrará en efecto hoy como nos van a compensar no lo han dicho en el artículo no pone nada normalmente en estas situaciones lo que hacen es darte un comodín por cada copia de la carta prohibida como euro es una carta rara mítica supongo que nos darán un comodín raro mítico por cada euro que nos hayan prohibido no si yo tengo tres copias de euro me darán tres comodines si tengo dos copias me darán dos y tengo las cuatro copias de euro pues me darán cuatro comodines supuestamente que se añadirán aquí a tu colección de comodines no que podrás reutilizar para otras cosas pero claro el mazo ya te lo habrán roto un poco cómo queda estándar después de las prohibiciones me voy a poner ya las pilas yo con estándar me estaba esperando un poco a este día a ver qué prohibían y sinceramente estándar actualmente es básicamente un formato lleno de lleno de omnaz que tenemos aquí no son formato plagado de omnaz hay una carta que por cierto no he comentado que no he comentado en ningún momento y es y es horda de escutos la os la voy a mostrar la horda de escutos no no la han mencionado en su artículo vale la horda de escutos no yo pensaba que iba a ser la carta que iban a prohibir realmente por una razón técnica de que rompe el juego no sé si eso ha pasado jugando la carta o jugando al rival que se ponen tantísimas copias de horda de escutos no está hablando de 20 o 30 no estamos hablando de cientos de copias que al final el juego acabará craseando y la partida va en empate se rompe el juego literalmente y el magic presencial también presenta lógicamente también supone un problema técnico a la hora de simbolizar si tú pones 100 fichas o 200 o 300 fichas de horda de escutos de copia de horda de escutos cómo manejas eso en una mesa no con dados cuántos dados de 20 necesitas y luego cómo haces ataques y bloqueos te ataco con 147 cómo vas más o sea tanto en magic grana como magic físico esta carta está rota técnicamente hablando vale es no es tan buena porque obviamente está así que tiene respuestas contra ella ira de dios o sea cualquier remover al masivo la va a destruir no hay problema pero nadie ha hablado de ella así que bueno de momento parece que se ha olvidado de ella pero vamos esto apunta a que dentro de un mes o dos meses otra vez prohibiciones acabarán prohibiendo la cobra acabarán prohibiendo uro hugin o la horda de escutos acabarán cayendo esas cartas mientras tanto qué mazos vamos a jugar y ya a partir de mañana voy a empezar a jugar estándar yo creo que él obviamente el mejor mazo del formato va a seguir siendo el mazo de omnaz sin lugar a dudas va a seguir siendo el mazo más fuerte del formato a pesar de la prohibición de euro el combo principal que eso estaba comentando como principal es jugar cobra del loto meter oro perdón meter omnaz en el tercer turno y fiesta de la espuma y luego a lo mejor incluso entre la cobra el omnaz y una y un pasaje de leyenda que con cobra del loto te va a dar mana extra llegas a hacer en el cuarto turno pues a lo mejor un ultimátum y ya con ultimátum ahí ya sí que es fiesta de la espuma total y empiezan a entrar en juego grandes hechizos tipo hubiera las tierras salvajes o hugin no es el mejor mazo del formato y lo va a seguir siendo cuál es el segundo mazo mejor del formato para mi gusto es el mazo dimir de brigones el dimir rogues que tenéis aquí arriba que bueno a partir de mañana como digo empezar a traer los mazos del nuevo estándar del nuevo nuevo estándar tras la prohibición después de solamente una semana de la nueva colección yo diría que después de dimir rogues tenemos la mono verde stompi la mono verde y la mono red agro no tengo aquí ninguna mono red agro montada no serían los siguientes mazos en el formato así que yo creo que hay cuatro mazos buenos y a continuación temor de aventuras cinco mazos buenos diría que hay en el formato luego ya en un segundo plano yo metería naya winota boros warriors este tipo de mazos más las dimir de control que llevan muchos tiburones por eso las llaman sharks o tiburones y bueno algún otro mazo que vaya surgiendo estos días pero de momento ya ya sabéis un poco cómo está la cosa mañana volveremos con más hoy de momento un vídeo cortito para hablar de las prohibiciones y hablar de lo que se nos viene encima y nada a prepararnos para contrarrestar esos somnath o evitar que entren en juego de alguna manera porque si no va a ser imposible así que nada espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego